Buenos días. Pues nos da mucho gusto estar, como todas las mañanas, con ustedes para informarle al pueblo de México. En esta ocasión queremos informar, dar un reporte de cómo hemos venido enfrentando el asunto, el tema, el problema del sargazo en el Caribe, en Quintana Roo. Si ustedes recuerdan, se habló de que era un problema muy grave y que se sugería hasta declarar una emergencia, nosotros sostuvimos de que íbamos a resolver el problema que tenía solución. Algunos hasta se molestaron porque dije eso y lo fui a decir a Quintana Roo. Lo que hicimos fue poner orden, siempre digo que, entre otras cosas, la política se inventó para poner orden en el caos y nos pusimos a trabajar de manera coordinada, gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales y algo que es también muy importante en todos estos menesteres. Establecer un mando, una coordinación, decidir sobre un responsable y se tomó el acuerdo de que este asunto lo coordinara la Secretaría de Marina por su experiencia, por su profesionalismo, por su eficacia, por su honestidad y nos ha dado buenos resultados el haber tomado esa decisión. Ha pasado poco tiempo y se ha avanzado y ahora que evaluamos queremos compartir con ustedes la situación actual en Quintana Roo y nos va a informar el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, secretario de Marina, que él es el responsable de este programa. Le agradecemos mucho a todos los que ayudan en el sector público y también en el sector privado, porque se ha contado con el apoyo de hoteleros, de prestadores de servicios. Se ha hecho un buen equipo para atender este asunto y vamos muy bien. Yo espero que en el corto plazo podamos decir que está resuelto el problema, desde luego va a requerir de atención permanente. El almirante Ojeda les va a informar sobre acciones futuras que se van a seguir haciendo para mantener limpio este paraíso, una de las regiones más bellas del mundo, muy visitada por turistas extranjeros y también por turistas nacionales. Entonces, le damos la palabra al almirante Ojeda. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Como primera instancia me gustaría decirles que, siguiendo la instrucción del señor presidente, nos coordinamos el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la iniciativa privada y la sociedad civil, a la cual le agradezco mucho todo lo que está haciendo allá en el área de la península, donde han tenido ellos una labor mucho, muy importante. Si me empieza la primera, por favor, la que sigue. Aquí lo que podemos ver es la cantidad que se ha recolectado en Altamar, esa es la cantidad que hasta la fecha se ha recolectado en Altamar. La que sigue, por favor. Lo que podemos ver ahí es que desde el primero al 30 de julio los municipios costeros, ahí en el estado de Quintana Roo, también han hecho su labor y han hecho la recolección que se vea ahí en pantalla. La que sigue, por favor. Igualmente, desde que empezó este esfuerzo han trabajado alrededor de 10 mil 701 personas y les repito ahí, la sociedad civil ha tenido mucha injerencia. Se han unido taxistas, por ejemplo, se han unido los propios trabajadores de los hoteles para apoyar y levantar el sargazo en las diferentes playas. La que sigue, por favor. Los avances que tenemos. Con respecto al recurso que se dio para esto, que son alrededor de 56 millones de pesos, que son recursos del estado, se van a comprar tres tractores y cuatro barredoras de sargazo, al mismo tiempo cuatro mil 262 barreras de contención. Ya se liberó el recurso a través de Hacienda, es cuestión de que ya nada más los proveedores nos entreguen lo que le estamos solicitando. Más o menos ahí están que los tractores y las barredoras, más o menos en 49, 50 días nos las entregan y con lo que se refiere a las barreras, más o menos en 60 días nos entregarían los primeros 200 metros de barrera y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Con respecto a las sargaceras que se están construyendo, ya ustedes pueden ver los avances que se están haciendo. Más o menos por el mes de octubre vamos a tener la primera sargacera y las próximas tres, porque aquí aparecen tres, pero van a ser cuatro. Las próximas tres, como se están haciendo en cadena, va a ser como 15 o 20 días después la otra y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Con respecto a un buque, el Kelsol, es un buque que estaba abandonado allí en Ensenada, se están haciendo los trámites ya para adjudicarlo a Marina. Estimamos que más o menos en el mes que viene, por ahí del día 22, ya lo vamos a tener. Ese buque se va a trasladar a Manzanillo, Colima, a los astilleros que tenemos ahí y se le va a dar el mantenimiento respectivo para que ya que esté listo lo vamos a cruzar para llevarlo al mar Caribe. Estas son las reparaciones que se están haciendo en el interior del barco. Lógico, ahí se ve, son talleres que se están llevando, la maquinaria para repararlo en los talleres de Marina allá en Ensenada, por lo pronto. Ahorita lo que les voy a presentar es cómo están realmente el día de hoy las playas ahí en la península. Tenemos Isla Mujeres, Isla Mujeres no existe sargazo, está al cero, es lo que están viendo ahorita ustedes ahí. Benito Juárez, no hay sargazo, ahí es donde está Cancún, para que vean que se ha logrado a través de ese apoyo con todas las instancias que les he comentado, tenemos hoy en día las playas limpias. Puerto Morelos, igualmente cero por ciento de sargazo. La que sigue, por favor, Solidaridad, igualmente ahí no hay sargazo, ahí es donde está Playa del Carmen, no hay sargazo. La que sigue, Tulum, ahí sí tenemos un 60 por ciento de sargazo. Ahí también debemos ver que donde se encuentra el sargazo son playas un poco difíciles de acceder, entonces nos está costando trabajo. Ténganos la confianza, denos la confianza y estimamos que más o menos en mes y medio vamos a tener limpias también ahí las playas. La que sigue, por favor. Cozumel, más o menos un 40 por ciento de sargazo en esa área. La que sigue, por favor. Otón Blanco, que es ahí el área de Chetumal, tenemos un 70 por ciento de sargazo. Pero también ahí se nos dificulta un poco por las corrientes y la manera en que se nos dificulta el llegar a las playas. Pero también denos la confianza y en mes y medio les vamos a volver a traer el reporte para que vean lo que se ha avanzado. La que sigue, por favor. Con respecto a equipos que se compraron durante el sexenio pasado, tenemos una sargacera, la cual se encuentra fuera de servicio. Nos vamos a poner de acuerdo con el Estado para ir por ella y llevárnoslos a los astilleros de nosotros ahí mismo en Chetumal para repararla y tenerla ya lista para operar. La que sigue, igualmente tenemos otra embarcación sargacera con un problema de un motor fuera de borda, nos la vamos a llevar y la vamos a reparar nosotros también. La que sigue. Eso es todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y les repito, el éxito de esto ha sido la coordinación. El que habla ha ido dos veces ahí a Cancún. Hemos tenido reuniones con el gobernador, con los presidentes municipales, con la iniciativa privada y con el sector público. Y la verdad es agradecerles a todos ellos porque en primera instancia le dieron la confianza a la Secretaría de Marina para que tomara el mando, vamos a decirlo así. Y hay una excelente coordinación, los presidentes municipales están trabajando muy coordinados con el almirante que se encuentra ahí en el área y desde luego también el personal de la iniciativa privada y el sector público también. El éxito de eso, les repito, ha sido la coordinación y la confianza que nos han tenido. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, almirante. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. ¿A dónde están llevando el sargazo que están recogiendo? Habían comentado que iban a haber algunas propuestas con el Conacyt. Gracias. Mire, déjenme decirles algo. Nuestra secretaría también tiene dentro de nuestra institución y junto con la iniciativa privada y el gobierno tenemos dentro de nuestra secretaría el área de Oceanografía e Hidrografía. Se han hecho pruebas del agua de mar y las tenemos documentadas, donde se ve que no hay ninguna contaminación, el sargazo que tenemos ahí no está contaminando en lo absoluto. ¿Qué se hace con ese sargazo? Ya se determinaron áreas donde se lleva ese sargazo, son áreas que el municipio o los diferentes municipios nos dieron y ahí se está acumulando el sargazo, ahí es donde está el sargazo. ¿Qué nos hace falta? Se están haciendo estudios, análisis para ver en qué se pudiese aprovechar ese sargazo. Hay unas empresas que se nos han acercado, ellos dicen que pueden hacer compostas para hacer fertilizantes, algunos otros dicen que se pueden utilizar para construcción de viviendas, pero no ha habido algo en concreto por parte de ellos. Estamos en ese diálogo con esas empresas para ver qué se puede aprovechar del sargazo. Pero lo importante de esto es que el sargazo hemos estado haciendo pruebas y no es contaminante. Gracias. Muy bien. Pues quedó muy claro, almirante, porque si no ellos no son tan fáciles. Siéntese usted, acompáñenme porque ahora me toca a mí. Bueno, abrimos. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Sobre el crecimiento hay unos datos interesantes. Todos los presidentes, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, tuvieron en su primer año de gobierno un crecimiento de al menos la mitad del anterior, quitando a Fox, que pasó de 4.9 a menos 0.4 el crecimiento, los demás crecieron la mitad que el anterior. En 2018 se creció 2.0 por ciento, con esta tendencia este año tendríamos un crecimiento cercano al 1 por ciento y no al 2 por ciento que usted está ofreciendo. ¿Cuáles son las medidas que está tomando su gobierno, más allá del anuncio ayer de Arturo Herrera, para llegar a este 2 por ciento? Porque realmente con el crecimiento de los primeros dos trimestres no van a dar las cuentas. Pues vamos a esperar, porque es el primer semestre. Lo importante de ayer es que se pronosticaba que íbamos a caer en recesión, técnicamente íbamos a entrar en recesión y no fue así. Desde luego ahora viene el que podamos crecer al 2 por ciento a finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento y acompañado de desarrollo, porque, insisto, crecimiento es hacer dinero y desarrollo es hacer dinero y distribuirlo, que le llegue a todos. A mí me importa mucho que la gente tenga para comprar abajo, que se compre en los mercados, en las tiendas de abarrote, que en los centros comerciales, aquí en el centro, que haya movimiento, que haya consumo. Entonces, eso tengo información que se está dando. No hay, por poner un ejemplo, restaurantes vacíos en la Ciudad de México. No sé qué esté pasando en todo el país, pero estoy al tanto. Y abajo, pues sí sé cómo están los mercados, las plazas y hay circulante, está bien la economía popular. Desde luego va a haber más crecimiento. Y también habrá más medidas, como la tomada ayer de destinar recursos del Fondo de Estabilización. O sea, ayer se anunció que el Fondo de Estabilización va a ir para… Sí, eso sí se requiere. Bueno, eso ya está como anunciado, confirmado, pero mi pregunta es si habrá más medidas de ese tipo. Pero también cómo termina el año, vamos a esperarnos. De todas maneras tenemos ese fondo y otros fondos. Hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas, están sanas las finanzas públicas. Y estamos también cuidando no aumentar deuda este año y no queremos aumentar deuda pública el año próximo. Entonces, estamos haciendo un trabajo de buena administración, Hacienda está haciendo muy buen trabajo ahorrando y destinando los fondos a lo fundamental. Estuvo muy bien lo de ayer, además hay que ver qué decisión va a tomar el Banco de México en estos días sobre las tasas de interés. Nosotros vamos a ser respetuosos del Banco de México, de su autonomía lo que ellos decidan va a hacer lo más conveniente para el país, pero ellos son los que deciden con plena autonomía. No vamos nosotros a hacerles ninguna recomendación, además ellos son libres y ejercen su independencia y su autonomía y nosotros respetamos esa autonomía. Pero vamos bien, en general hay confianza, me he estado reuniendo con empresarios, me están invirtiendo en el país. Ayer me reuní con empresarios de Michoacán, ya me reuní con empresarios de Nuevo León, de Jalisco, también me estoy reuniendo con empresarios de la Ciudad de México, me reuní con Carlos Slim ayer, pues de esto él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México, me contó algo que sirve para entender cuál es su filosofía. Me habló de que su padre tenía un comercio aquí en Corregidor y lo mantuvo en los momentos de los momentos de más violencia en México cuando la Revolución. Ustedes saben que hubieron dos etapas de la Revolución mexicana, una etapa que podemos llamar la Revolución maderista, que fue muy exitosa, porque en seis meses se logró la destitución de Porfirio de Porfirio Díaz y sólo una batalla importante, la de Ciudad Juárez. El 20 de noviembre se inicia la Revolución maderista de 1910 y para mayo, junio del 11 ya se había, se había triunfado, se habían logrado los acuerdos de Ciudad Juárez y se fue Porfirio Díaz a el extranjero, a Francia. Entonces, duró muy poco, una sola batalla, no hubo mucha violencia. La segunda etapa fue la más violenta, porque sí se desató una violencia cruenta a partir del asesinato del presidente Madero, entonces eso fue en el 13 y después del 13 mucha violencia. Entonces, eso que estamos hablando del comercio del papá de Slim es en el 14, en esos años, 14, en el 15 mucha confrontación, mucha violencia. Y él mantuvo su papá, el comercio, y me decía, si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza. Y claro, ni siquiera se pueden comparar los tiempos, porque ahora estamos llevando a cabo una transformación profunda, política, como lo fue la Revolución mexicana, pero de manera pacífica, sin violencia. Entonces, ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir en México, de seguir invirtiendo en el país, y es buena la relación, y así con otros empresarios buena la relación, yo les diría que con todos los empresarios. Y hay comunicación permanente con el Consejo Coronel Empresarial, ayer mismo me reuní con Carlos Salazar, precisamente, que es el presidente del Consejo Coronel Empresarial, y estoy seguro de que va a crecer la economía. Además, estamos haciendo bien las cosas. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, en Jalisco las protestas pasaron de ser en contra a la alza de las tarifas del transporte público a manifestaciones para que renuncie el gobernador Enrique Alfaro por la represión contra esos manifestantes. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación, presidente? Se lo pregunto porque usted siempre ha dicho que no a la represión y sí a la libertad de expresión. Y, por último, si me permite, presidente, usted prometió trabajar para acabar con la discriminación laboral rampante que afecta a millones de mexicanos mayores de 40 años, que pueden, pero no les abren las puertas. ¿Cómo va? ¿Qué medidas está tomando? Las denuncias nos siguen llegando a Sin Censura. ¿Qué hace un señor, digamos, de su edad, y lo digo con todo respeto, que tiene ganas y necesidad de trabajar, pero le cierran… Un jovencito, dices. ¿Perdón? Un agente joven. Un jovencito, exactamente, que tiene ganas de trabajar, pero le cierran las puertas única y exclusivamente por su edad, presidente. ¿Qué plan de trabajo tiene la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que se abran espacios a hombres y mujeres con ese rango de edad de 40 a 60 años? ¿O qué compromiso tiene su gobierno? Ayer que platicó con Carlos Slim, ¿se tocó este tema? Muchas gracias, presidente. Bueno, en el caso de Jalisco, yo espero que se llegue a un acuerdo, que no haya confrontación, que se apueste siempre al diálogo. Hemos estado pendientes. Afortunadamente no pasó a mayores, no continuaron los enfrentamientos, la confrontación. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las autoridades estatales, municipales y sólo recomendar a todas las autoridades que no se use la fuerza, que se dialogue y que se garanticen las libertades, todas las libertades o las benditas libertades, la libertad de manifestación, opción de protesta, del derecho a disentir y que no haya represión. Eso es lo que nosotros recomendamos, es el distintivo de nuestro gobierno, inclusive en acciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia, respeto a los derechos humanos, nada de racias, nada de masacres, respetar la vida, eso es lo que se está haciendo. Y se puede gobernar de esa manera, sí hay diálogo, sí hay argumentos, sí se atienden las peticiones, sí se evita la confrontación. Tienes razón de que hay una población, un sector de la población que tiene menos oportunidades de trabajo, que sí va de los 40 a los 60, 65 años y sí estamos pendientes de eso. En algunos casos ya por el mismo crecimiento, por la misma dinámica de la economía pensamos que se van a emplear a muchos trabajadores de ese sector, de esa franja de edad, esperemos que esto suceda. Hay quienes inclusive están jubilados, pero están muy bien físicamente, se jubilaron con muy poco y tienen experiencia y están siendo convocados. Les pongo un caso, todo lo que es el sector salud, hay médicos jubilados, hay enfermeras que ante la falta de personal en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, se está viendo en el caso del Seguro Social de que puedan los que lo deseen reincorporarse y que no pierdan su derecho de jubilación, pero al mismo tiempo que puedan tener ingresos adicionales. Entonces, sí se está viendo esto. Ahora en la visita que estamos haciendo a hospitales siempre están los pensionados, los jubilados, los jubilados. Esto también en el caso del petróleo, en el caso de la industria eléctrica y en otros casos. Y yo espero que podamos con el desarrollo dar oportunidades de trabajo a este sector. Sí, sí lo tenemos muy presente, además me lo dicen en las giras, de que se tiene una determinada edad y ya es más difícil conseguir empleo, pero yo espero que podamos atenderlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Nos vamos con tres mujeres después. Gracias. Buenos días, presidente. Antonio López de La Razón. Ayer platicamos con Ricardo Castellanos, presidente de la Coparmex en Tabasco. Él avaló esta reforma que endurece las penas a quienes realicen bloqueos carreteros. Nos comenta que estos grupos se basan en documentos apócrifos, dicen pertenecer a un sindicato y bloquean pidiendo cuotas para que pasen los empresarios cuando están haciendo alguna construcción, presidente. Él acusa que los camiones que pasan y que llevan el material tienen que pagar cuotas hasta 30 veces diarias para poder realizar su trabajo. Esto les retrasa las obras y además cuando organizan reuniones para llegar a una conciliación, estas personas, estos grupos los obligan a contratar a personas que además no tienen experiencia en este sector, lo que les ha generado también pérdidas económicas y de tiempo. Preguntarle, presidente, primero su opinión al respecto y saber si una vez que está aprobada esta ley, ustedes tienen reportes ya de algunas detenciones al respecto, ¿qué información tiene? Muchas gracias. No, pero tengo el informe y ya lo dije ayer, creo que es necesario que haya orden porque siempre había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones y eso no se puede permitir, decir, porque no es la lucha por una causa justa, es un modus operandi, es chantajear para obtener recursos, para obtener dinero, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar. Yo hago un llamado a mis paisanos para que no se permitan esas cosas y que todos nos portemos a portarnos bien, esa es no la consigna, sino esa es la premisa, a portarnos bien todos. Y esto tiene que ver con autoridades, no permitir la corrupción arriba, pero tampoco en los estados ni en los municipios, limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, por eso se está dando el ejemplo. Ahora que pasaron las elecciones se me pasó, cometí el error de no mandarles, como lo hacía al presidente Madero, cartas a los gobernadores pidiéndoles que se respetara el voto, que no intervinieran en las elecciones y que se garantizara que los ciudadanos votaran libremente. Se me pasó, lo voy a hacer en el futuro, cada vez que hay una elección. Así lo hacía el presidente Madero, el apóstol de la democracia, él mandaba cartas a los gobernadores, es el único presidente que lo ha hecho. Y les decía con todo respeto, les pido que se cuide para que el voto sea respetado, gane quien gane, quien gane. No tengo preferencia por nadie, la preferencia es por la democracia. Entonces, esto aplica para autoridades, pero aplica también para ciudadanos, para todos. Ya no va a haber tolerancia, no se puede permitir que haya impunidad para nadie, ni autoridades, ni ciudadanos. Entonces, se termina la prepotencia, el influyentismo, que todos ayudemos para vivir en un auténtico, en un verdadero estado de derecho, no en un estado de chueco o de cohecho, pero todos tenemos que ayudar en esto. Yo espero que en el caso de Tabasco y en otros estados no haya extorsiones y estos dirigentes que actúan de esa manera que también vayan entendiendo que ya no se puede estar pidiendo moches, chantajeando, extorsionando, que eso no está bien visto, eso no se va a aplaudir, no se va a permitir. Esa es mi opinión sobre eso. Vamos con tres mujeres. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsable del Grupo Healy, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana. Fíjese que el gobierno de Baja California hizo un censo sobre los autos de chocolate allá en el norte y fueron más de 10 mil los registros. En Sonora ya ha habido algunos decomisos de estos vehículos. Mi pregunta es si el gobierno federal va a regularizar estos vehículos o cuál es el plan. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, hoy precisamente se trató el tema. Estuvo el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, desde luego el Gabinete de Seguridad y se hizo una revisión de este asunto, nos lo están pidiendo los ciudadanos, nos lo están pidiendo las autoridades y se quedó en seguir analizando la situación. Por ejemplo, la principal queja es de que en los estados fronterizos se utilizan estos carros irregulares para cometer delitos y no se tiene un registro. Muchas veces alguien lo adquiere, luego lo vende y utilizan el carro para cometer un ilícito y se va a ver a la persona y resulta que ya años atrás había vendido el carro y no no hay control sobre esto. Por eso en algunos estados han levantado un censo, un registro, eso es como algo indispensable para iniciar, que se tenga un control, un registro. Lo otro es ya la decisión que se tiene que tomar si se regularizan o no con todos los efectos que tienen. Es cierto que se ayuda a la gente humilde para poder tener una camioneta de trabajo, un carro, de trabajo. Pero hay la queja de los distribuidores de vehículos de que ellos pagan impuestos y que es una competencia desleal. Luego están los que venden carros en lotes que no pagan impuestos, ese es otro asunto, porque una cosa es que alguien compre un vehículo con esas características para su uso, porque no tiene para comprar un vehículo nuevo no le alcanza y así se busca la vida con un carro, con una camioneta, vendiendo mercancías de cualquier tipo. Y otra es el negocio de traer los carros, no pagar impuestos y venderlos. Entonces, estamos analizando todo y vamos a tomar una decisión pronto. ¿En cuánto tiempo, presidente, se podría saber esta decisión? Bueno, pues hoy ya se hizo una revisión sobre el tema. Vamos a esperar, porque tenemos que ir de uno en uno. Es que son muchos casos, muchos problemas a resolver. Entonces, para que no se acumulen todos, porque siempre hay reacciones, siempre que se toma una decisión. Entonces, vamos poco a poco, pero sí la idea es ir resolviendo todos estos asuntos. Gracias, presidente. Una segunda pregunta es cómo va la investigación, el proceso de auditoría al fondo para el deporte de alto rendimiento de la CONADE y si ya sabe cuándo se va a concretar la compra de los estadios en Sonora, el Héctor Espino y el Tomás Oroz en Ciudad Obregón, si ya tiene fecha para la compra y lo del fondo de la CONADE. Sí, yo aprovecho para mandar a felicitar a los deportistas mexicanos que están participando en los Juegos Panamericanos, están en Perú, están haciendo una labor destacada y que sigan representando a México como lo están haciendo con mucha dignidad, porque se están obteniendo muchas medallas, está haciendo muy buen papel la delegación de deportistas mexicanos que participa en estos Juegos Panamericanos. Estoy pendiente de esta competencia, estoy atento y decirles que cuando regresen les tengo una sorpresa, les voy a dar una buena noticia cuando regresen. Nada más les pido que le sigan echando ganas, que sigan poniendo en alto el nombre de México. Estoy consciente que lo que están logrando es fundamentalmente por el esfuerzo de cada uno de ellos, de las mujeres y de los hombres que están participando en esta competencia, de los hombres, de sus familias, de sus entrenadores y de las organizaciones a las que pertenecen, que tenemos nosotros una deuda con ellos. El gobierno no les ha dado todo lo que merecen, pero que ahora que regresen nos vamos a poner al corriente, ahora que regresen vamos a ayudar a todo este grupo de deportistas que están haciendo una extraordinaria labor y poniendo en alto el nombre de México. Adelante, 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 a seguir ganando medallas, seguir triunfando. Eso es lo que les mando a decir a todos los deportistas que están en Perú representándonos. Ya se autorizó lo de los dos estadios en Sonora, tanto del estadio de Ciudad Obregón como del estadio de Hermosillo. Ya se está haciendo el proyecto, Hacienda va a liberar los fondos, nosotros, nos está ayudando en este propósito, van obras y se tiene buena comunicación con el gobierno de Sonora para que lo que se entregue al gobierno de Sonora se utilice para apoyar a los trabajadores, que sea un recurso para el fondo de pensiones de los trabajadores de Sonora. ¿Los estadios se van a utilizar como escuelas o qué proyectos? Van a hacer escuelas, son proyectos para entretenimiento, porque los estadios están muy bien ubicados, se van a construir instalaciones, se va a llevar a cabo un buen proyecto en cada uno de ellos. ¿Habrá participación de la iniciativa privada o sólo será inversión del gobierno? Ahora se está contemplando iniciar con participación del gobierno, pero se va a invitar a participar también a la iniciativa privada, porque se está contemplando incluso en algunos casos la construcción de hoteles, de centros comerciales, plazas, tomando como base el estadio. O sea, no se van a destruir los estadios, continúan los estadios remodelados y van a seguir siendo utilizados para jugar béisbol, softball. Y hay ahora otro juego que tiene que ver con el béisbol, pero moderno, que se juega mucho en el norte, no sé cómo se llama, porque yo me quedé con el béisbol, a mí me gusta, la pelota rápida, o sea, y pequeña, no la pelotona grande. Que sea pelota viva, así se llama en el béisbol, entonces me quedé en eso. Pero bueno, hay ahora otras modalidades. Se van a respetar también las instalaciones deportivas, porque creo que en el de Obregón hay canchas y todas las tardes, noches se utilizan, no sé si en el de Hermosillo o el de Obregón, entonces eso se va a respetar, no se va a afectar, pero ya están los proyectos. Y lo de la investigación al Fondo de Alto Rendimiento de la CONAD, ¿ya hay avances de la auditoría? Sí, pero vamos a esperar, ahora que tenemos que ocuparnos, estar pendientes de que nos vaya bien en los Panamericanos. Muchas gracias, presidente. Dos mujeres. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre el asunto del crecimiento, se habla de que este trimestre, este último trimestre, ha sido el peor en los últimos diez años en materia de crecimiento. Usted habla de la voluntad que han expresado los empresarios para invertir, pero ahí entiendo un problema de confianza, porque a pesar del diálogo constante que tienen con usted no se ve reflejado en dinero, en inversión. Por ejemplo, la industria de la construcción tiene indicadores malos en ese sentido. ¿Cómo construir una confianza que de verdad derive en que los empresarios suelten el dinero e inviertan? Ese sería el primer tema. El segundo, preguntarle su opinión sobre esta polémica ley de extinción de dominio que se acaba de aprobar en el Congreso y que establece ciertas disposiciones para quitar los bienes a personas que incluso puedan ser consideradas inocentes porque la carga de la prueba está en el particular. Y hay preocupación sobre la posibilidad de que personas inocentes puedan perder su patrimonio con estas nuevas disposiciones, si usted está al tanto del detalle de este asunto. Y finalmente preguntarle sobre el caso de Rosario Robles, si usted todavía mantiene la opinión que había expresado hace algunos meses en el sentido en que ella es un chivo expiatorio o considera que podría ser sujeto de responsabilidad. Gracias. Bueno, mire, para contestar lo del crecimiento, porque según entendí lo que planteaste, es de que es el peor trimestre en 10 años. Bueno, mire, les voy a mostrar, a ver si tiene Jesús, qué ha pasado en los primeros trimestres de cada gobierno. Ojalá y puedan encontrar la gráfica, porque esto ayuda a entender más las cosas, no con el afán de contradecir, sino de aclarar. Mientras, te contesto la segunda pregunta. La… Mira, aquí está. Miren el primero y el segundo trimestre de Cedillo, nadie habla de eso. Cedillo no sé por qué tiene la fama, a lo mejor porque rescató a algunos y convirtió las deudas privadas en deuda pública, tiene aceptación hasta de buen economista. Lo siguiente es Fox, sólo en el caso de Calderón, es que hubo aumento en los dos primeros trimestres, pero después hubo un derrumbe y fue cuando más dinero se obtuvo por la venta de petróleo y fue al extranjero. Entonces, esto es lo nuestro. Bueno, está Peña, esa es mi respuesta. Son datos del Inegi. Apostaban a que íbamos a estar abajo, porque los técnicos sostienen que si hay dos trimestres consecutivos a la baja ya se puede hablar del inicio de la recesión. Entonces, eso es lo que puedo informar. ¿Qué es lo segundo? Solo nada más cómo generar confianza en la IP para… Hay mucha confianza. Pero que se vea en hechos. Están invirtiendo. Yo les informé, ¿ustedes creen que si no hubiese confianza vendrían aquí los empresarios? No se reunirían conmigo, están invirtiendo. ¿O creen ustedes que es un doble discurso, que son demagogos, que me están diciendo una cosa y están haciendo otra? Yo no creo eso, yo no creo eso, no creo que el Reforma piense de esa manera. No, para nada, ya se arregló eso, nada, son los fantasmas, pero tiene que ver con el conservadurismo, o sea, con lo irracional, ya es un asunto absurdo, o sea, seguir insistiendo. Tenemos relaciones cordiales, les voy a comentar, hace cinco días me invitaron a comer a casa casa del señor Alberto Balleres, 10 empresarios, desde luego Slim, Germán Larrea, Servije, Antonio del Valle. Así, 10. Y fue un encuentro respetuoso, agradable. ¿Y de qué se habló? ¿Y de qué se habló? Del país y de cómo ayudar todos a sacar adelante a México. Nadie habló de que van a invertir en otros países porque no hay condiciones en México, nada de eso. En el caso de Balleres el tema es de que uno de los contratos que tiene para la explotación del petróleo está ya madurando y van a empezar a extraer crudo. Les decía yo que ya empezaron con los contratos que se otorgaron a extraer petróleo. La primera empresa fue una empresa italiana y la segunda es la de Balleres, o sea, es muy buena la relación, pero se insiste y se insiste que está mal la relación. Por eso no hay un doble discurso, tenemos acuerdos de participación en el sector energético, nos hemos reunido con empresarios de Monterrey con este propósito, que indague el Reforma nivel de tenemos un negocio de estas reuniones, de los acuerdos, se va avanzando en la negociación sobre los gasoductos. Yo espero que pronto se llegue a un acuerdo, en fin. También hay condiciones inmejorables para impulsar el crecimiento con la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Lo segundo… Bueno, esto es algo importantísimo, porque lo que se confisque por delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes que se confisquen, de inmediato se van a entregar al pueblo, ya sea dinero o bienes, con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que por cierto los opositorios nuestros querían cambiarle el nombre, se enojaron mucho porque ya habían votado para que no se llamara así, no sé por qué les molesta tanto, no les gustaba el nombre, pero ¿a poco no está bien el nombre?, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Entonces, votaron ahora en contra, porque legisladores que querían que se llamara Instituto para Devolverle Pueblo lo Robado, en la Cámara de Diputados corrigieron y votaron en contra de los opositores, pues nada más porque no querían ese nombre. Fíjense, parecen cosas menores de forma, pero no, la forma es fondo, porque es la condena al robo, estigmatizar la corrupción. Y se está procurando con la legislación de que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo estos bienes. Entonces, hay un mecanismo que se está proponiendo que va a consistir en que un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal. Además, puede seguir el juicio si resulta de que esa retención del bien era injusta, de inmediato el instituto le paga el valor del bien a la persona. ¿Por qué se hace esto? Porque si no, ese bien se puede mantener por años y se deteriora. Y el Estado además tiene que pagar, utilizar recursos para su mantenimiento, para su vigilancia. Hay muchas cosas. Bueno, la casa del ciudadano chino mexicano, ¿cuánto tiempo lleva? Apenas se está logrando el último trámite. Y eso porque decidimos venderla, porque se mantenía ahí, nadie sabía. Fue cuando empezamos a indagar y a dónde quedó la casa, ¿dónde quedaron los bienes? Hicimos una investigación, se encontró que estaba la casa, pero ¿desde cuándo? ¿Qué pasa con esas instalaciones? Además, en algunos casos saquearon estos bienes porque tenían muebles. O sea, no me estoy refiriendo en particular esa casa, sino en general. Entonces, por eso es un procedimiento rápido el que se está procurando. O sea, tenemos oposición porque es normal, ellos no hicieron esto. Pero no existe el riesgo que se pueda, como son de Ciudadanos Unicentes, porque el recado ni muere de buena fe, quizás se apure y el gobierno lo vende y no esperan la sentencia para hacer esas sentencias. Sí, pero cuando llegue la sentencia se les restituyen sus bienes con dinero. Entonces, ¿usted está de acuerdo en los términos en los que fue? Totalmente de acuerdo. Además, a mí me gustaría que cada 15 días que tenemos informe, aquí está el secretario de Marina, el almirante, que se hace el reporte de los bienes incautados. Me queda la preocupación de que son dólares, vehículos. En el caso de Marina, embarcaciones. ¿Cuántas embarcaciones en promedio en 15 días, por ejemplo, lo que corresponde a ustedes? Varía la cantidad dependiendo de las actividades, sobre todo del narcotráfico, pero más o menos en promedio al mes estamos incautando alrededor de ocho o diez embarcaciones con motores fuera de borda que son las que traen la droga y todo eso se entrega a través de los ministerios públicos. Eso es lo que queremos resolver pronto, para eso es. Lo tercero, ¿qué? Ah, pues es un proceso que tiene la fiscalía general. Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza. Ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño. No sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006 no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primera decisión, su primer acto fue declaró la guerra al narcotráfico sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas, fue pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece muertos, fosas clandestinas, desaparecidos por el fraude del 2006. Entonces, ni contra ellos no odiamos, ni somos rencorosos. Además, eso no resuelve nada. Lo que estamos pensando es, a ver, veamos hacia adelante, punto final y que nosotros actuemos de otra manera, con ética, con honestidad, con principios, con ideales y que inauguremos una etapa nueva, que llevemos a cabo entre todos la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, nada de consigna para afectar a nadie, pero la fiscalía es autónoma, eso era lo que querían los conservadores. No sé por qué ahora están cambiando de parecer. Que no hablaban de la autonomía como una opción que ya no dependiera el fiscal o el procurador del presidente, pues ya existe esa autonomía y los procesos que están en curso los está atendiendo la fiscalía. ¿Y en qué razón se tiene pensando que ellos son los candidatos que se tienen que pagar sus candidatos? Como ya el proceso está iniciado, se tiene que concluir. Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público público, como del sector privado, nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes. ¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía a archivos expiatorios. ¿Qué no No había hasta una campaña de la llamada sociedad civil y de la prensa conservadora para crear el Instituto Anticorrupción, al mismo tiempo que no era delito grave la corrupción. ¿Qué no es eso? ¿Una gran farsa, un gran engaño, una gran mentira, una gran simulación? 25 años, desde Salinas, que de pura casualidad se reformó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción y de manera hipócrita la llamada sociedad civil con la prensa conservadora Estaba hablando de que había que crear el Instituto Anticorrupción, aparatos burocráticos para simular que se combatía la corrupción, que se combatía la opacidad, ¿cómo me acuerdo de esa palabra?, porque se puso de moda, opacidad. O sea, lo oscuro, lo sucio, se usó el eufemismo de opacidad. Pues ya no, en el caso de este asunto que se aclare y se castigue a los responsables y que la fiscalía lo siga atendiendo con libertad. Yo plantee que en efecto si se reformaba el artículo 35 de la Constitución y si se necesitaba, si lo pedía el pueblo, que se consultara si se juzgaba a los expresidentes del periodo neoliberal de Salinas a Peña y dije públicamente que yo era partidario de no hacerlo, porque había que ver hacia adelante. Sin embargo, en la democracia el pueblo manda. Y yo voy a seguir insistiendo en que se permita la celebración de consultas y de plebiscito y de revocación de mandato, que no debemos de quedarnos sólo con la democracia representativa, necesitamos la democracia participativa. Y voy a seguir insistiendo para que se apruebe en el Congreso la iniciativa que enviamos con ese propósito y si una vez que se tenga esa iniciativa, porque ahora está muy limitado el poder hacer las consultas, o sea, hicieron la reforma para salir al paso, para cubrir el expediente, una simulación. Entonces, vamos a buscar que se haga esa reforma. Y si la gente dice a consulta lo de los expresidentes, a la consulta, y yo voy a hacer uso de mi derecho para explicar, exponer, razonar, argumentar del porqué ya no debemos estar viendo hacia atrás, sino hacia adelante. Y que este punto final aplica para los que se fueron, no para nosotros. Por eso quiero que se quite el fuero al presidente y que sea juzgado el presidente en funciones por delitos como cualquier otro ciudadano. Y el presidente y todos los que entramos en esta nueva administración, que se acabe la corrupción y que se acabe la impunidad. Una última compañera, ¿sí? Gracias. Bueno, Mirza Uribe, Los Mochis, Gaceta. Le quería preguntar cómo va lo del estadio de los algodoneros de Guasave, ¿sabe algo de esto? Van a decir que ya soy puro béisbol. No, lo que pasa es que es el mismo tema de ese momento. Sí. Mire, va bien porque Alfredo Harp está ayudando, aportó una cantidad para rehabilitar el estadio y nosotros también estamos aportando una cantidad y ya se transfirieron esos recursos al gobierno de Sinaloa. El propósito es de que inicie la temporada de béisbol en el Pacífico ya con Guasave y con Monterrey, que ese fue el acuerdo inicial. Como no tengo mucho tiempo para estar atendiendo este asunto, son muchos los asuntos… Lo del avance en eso. Decirle a los presidentes de las dos ligas desde aquí que nos sigan ayudando, al presidente de la liga de béisbol del verano, al presidente de la liga del béisbol del Pacífico y que se cumpla el acuerdo, que entren a jugar estos dos equipos ya en la próxima temporada, Monterrey y Guasave. Guasave. Que el primer juego… Va a estar y va a estar terminado el estadio de Guasave. El Guasave se quiere saber si va a estar allá el primer juego, porque lo esperan. Eso va a estar más difícil, pero sí lo que quiero es que se impulse mucho el béisbol y todos los deportes. Ahora con los panamericanos nos están dando una gran lección los deportistas y decirles que se sigan aplicando como lo están haciendo, repetir eso, ojalá y les llegue este mensaje, para que al final se tengan muy buenos resultados. Hasta ahora vamos muy bien, en medalla, siempre estoy pendiente ahí del medallero y de lo que pasa todos los días. Después de ese cambio, un giro, después de todo lo que… de tanta situación que estamos haciendo, como estaba comentando desde hace un momento. Algo sabrosito como es el béisbol, pero vamos a cambiarle un poquito más fuertecito. México requiere inversiones, lo necesita, necesitamos, se necesita a los mexicanos esto, pero también se necesita empleos, espacios y de trabajo para nuevas generaciones que tenemos. La planta de amonía con los mochis. Hay un problema que se está dando, queremos saber qué puede suceder. La opinión del presidente en esta situación tengo entendido que también se requiere que se avale esta situación por parte de la Presidencia de la República, pero ha habido mucha controversia en todo esto para que no se construya. Ha habido mucha controversia y sobre todo esto se presume a que por ahí hay una campaña en contra promovida por quienes lo han tenido el control de la producción y de los precios de amoníaco que no quieren competencia en todo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacerse para poder que vaya adelante la planta de amoníaco? Necesitamos más empleos, más inversiones, México, Sinaloa. Topoloban es virgen, hay que sacarle, hay que sacarle incundia, hay que meterle dinamismo, hay que hacer más empleo, hay que ayudarle a la economía en Sinaloa, en Nahome, en cualquier estado. Sí, se está haciendo todo lo posible, pero hay que conciliar, porque sí existe confrontación de opiniones hasta eso, no ha pasado a mayores, pero sí hay quienes están a favor y hay quienes están en contra de la planta y hay argumentos de las dos partes, hay quienes están preocupados por el cuidado del medio ambiente de manera sincera, el que no se afecte el medio ambiente, a las personas, que se cuide Topolobampo, que es un paraíso. Hermoso. Bueno, entonces, hay quienes quieren que no se altere, no se afecte el medio ambiente. Luego, no se tiene todavía el permiso para poder construir el estudio de impacto ambiental. ¿También la del gas se iba a construir en 2018? Sí, sí, se está viendo eso. Por otro lado, sí hace falta la producción de amoníaco, de fertilizante, por lo que significa la producción agrícola en Sinaloa, Sinaloa es el granero de México y se dice que los que venden los fertilizantes son los que no quieren que se haga la planta. Todo eso está debatiéndose, se está analizando y nosotros estamos también haciendo una revisión. Fui allá, protestaron por lo de la planta y les dije que se iba a decidir consultando a todos, a todos, sin imponer nada. Entonces, estamos en eso, en el caso de Sinaloa, en Mochis, en Aome. Aome. Muy bien, muchas gracias. Preguntarle sobre dos temas. ¿Qué información le dieron dentro del Gabinete de Seguridad sobre lo ocurrido en Jalisco, en el que un ataque en una plaza comercial, donde incluso estaba la esposa, el gobernador de Nayarit, quien de acuerdo con el último informe salió ilesa? Y por otra parte, ¿qué reporte le han dado sobre la inseguridad en el Estado de México? Se lo pregunto porque en los últimos días se han dado unos hechos lamentables, que son incendios, algunas rutas de transporte público, que incluso ya ayer se registró, por ejemplo, una en Vallejo, porque los conductores están denunciando extorsión, cobro de piso. Si en este caso en el Estado de México va a llegar la Guardia Nacional, ¿en qué puntos estaría y si habría alguna estrategia en especial ante este incremento en la incidencia delictiva? Gracias. Sí, estamos atendiendo lo de Jalisco, sí se dio este enfrentamiento. Afortunadamente no fueron mayores los daños, de todas maneras subieron dos bajas, dos seres humanos que perdieron la vida y se está atendiendo esto. Vamos a seguir ayudando al gobierno de Jalisco. Es un estado que está padeciendo de mucha violencia. Sí, Jalisco, pero se está trabajando de manera conjunta en Jalisco. Sí tratamos esto hoy, desde ayer que nos informaron, estamos trabajando. En el caso del Estado de México lo mismo, vamos a tener el lunes próximo la reunión de seguridad en Valles, en Valle de Bravo, el lunes, porque vamos a tratar el tema de la inseguridad nacional y en el Estado de México en particular. Vamos a hacer una gira por allá, vamos a estar en… Bueno, mañana vamos a Puebla y a Hidalgo para los hospitales, el sábado también hospitales en el Estado de México y el domingo hospitales en Michoacán, vamos a Tuxpan, vamos a Tuxpan el domingo y nos quedamos el lunes en Valle de Bravo para hacer la evaluación sobre seguridad. Presidente, ¿traería la Guardia Nacional en el caso de Tecama? Porque ayer incluso la alcaldesa dijo que estaban en estado de alerta. Sí, nos estamos apurando para tener todos los elementos, tener suficientes elementos y cubrir todas las regiones. Ayer, por ejemplo, en la reunión con los empresarios de Michoacán, pues eso fue un planteamiento, el que tengan la Guardia Nacional en Michoacán, ya se tienen desplegados alrededor de mil 500, dos mil elementos, pero se necesitan muchos elementos más, se tiene un promedio de 300 por coordinación en Michoacán, son alrededor de 10 coordinaciones, pero se requieren 600, se están capacitando, se están formando. Este año vamos a llegar, les decía yo, a 80 mil elementos y el año próximo de 120 a 150 mil, y ya se está contemplando el presupuesto con este propósito. Y también les informo que está por iniciar la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional en todo el país, porque no va a suceder lo de antes que mandaban a la Policía Federal y las hospedaban, los hospedaban en hoteles, en campamentos. La Guardia Nacional va a tener sus instalaciones, por eso también, para que nos comprendan más el plan de austeridad, el cuidar el presupuesto, porque nos tiene que alcanzar para tener más elementos, garantizar la seguridad pública y tener instalaciones, tener equipo, y en eso se está invirtiendo el presupuesto. Bueno, me tengo que ir ya, ¿qué les parece si mañana…? Hoy tengo reuniones, sí. Pues si no me meto aquí con el Banco de México, pues menos allá, pero yo espero que todas estas decisiones que están tomando sean para bien, sean para bien de la economía de México y de Estados Unidos. Muchas gracias.